Yo voy a pasar contigo a casa, mi amor, yo me suerte, con mi suerte, yo voy a pasar contigo a casa. Quédate con el cuerpo y Klyny, vete. Mi amor, no, mi amor, pero yo trabajo para la teponía. Ay, mi niña, ay, mira esa abusadora, anda desde el ojo, ay, mamá. Al negocio y tú te caigas, mi niña. La abandonaste. La abandonaste. No lograste, mami. No me abandonaste. Perdí mi familia por tan egoísta. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Perdí mi hija también. Muy bien. ¿Cómo termina esto, hijo? Sí, hermano, esta mata tira demasiada basura. Sí, nada, hay que decirle al patrocinador de esta mata. Cuando tú estás enfermo, ¿cómo es que tú estás trabajando si es enfermo? Sí, me duele, tú sabes, me duele ahí porque el doctor me dijo que tengo que estar tranquilo, pero tú sabes, no puedo estar descansando porque tengo que llevarle comida y dinero a la mujer mía. Tú sabes que tenemos una niña ahora recién nacida. Sí, yo sé, pues esa mujer como que está acabando contigo, hermano, porque tú... No, sí. Tú ya estás yendo al médico y la gente está trabajando, pienso yo. No, porque esa es la mujer que yo amo, esa es la mujer que yo amo, esa es la mujer que yo amo, yo creo que tú deberías de empezar a ir al médico mejor y dejar de trabajar por un buen tiempo porque tú te vas a morir. Mira cómo yo estoy trabajando aquí para llevarle comida a ella. Ella me está haciendo comida en la casa ahora porque ella me ama, me quiere. ¿Tú qué? Esa es la mujer de mi vida. Bueno, no, pero no, yo traigo los tubos de la piscina del patrón para meterlos para ir para el garaje. Está bien, yo después me encargo de los demás, ¿viste? Sí, sí. Está bien, dale. Esa mujer va a acabar con ese muchacho. La pena me da. ¡Muévalo, muévalo, muévalo! Trae los tubos. Esto yo lo hago por mi hija y por la mujer mía, para que ella nunca le haga falta de nada. A ninguna herador nunca le falta de nada. Estas son las mujeres de mi vida. ¡Muévalo, muévalo, trae eso, ven! ¡Vamos, no termines ahí! ¡Tú volvemos para allá, para acá! ¡A ver, a ver! ¡Tú volvemos para allá, por favor! Hija, me voy con dolor en el alma. Pero es que con ese pay tuyo no hay futuro, no hay progreso con él. Ese pay tuyo a veces me aparece para comprarte la leche. Con dolor en mi alma, bebé. Te quisiera llevar conmigo, pero no puedo, porque vas a ser un estorbo en la vida mía. Ningún hombre me va a hacer caso si te llevo conmigo. Pero es que ese pay tuyo no sirve para nada. Ese pay tuyo es demasiado sinvergüenza. A veces me aparece para comprarte ni siquiera un agua de azúcar. Dios mío. ¿Me voy? Este es un hombre. Amansio, Amansio, venga, que me voy. ¿Tú te sabe? Muy bien, ya, muchacho. Yo eso prácticamente lo estoy haciendo. Yo termino aquí y yo. ¿Tú termines ese chingo? Vamos para la casa ahora a comprar la comida a la mujer y a la niña para llevársela, para que coja? Está bien, trataría el médico. No te cuido bien, tu salud. No, esta mujer va a acabar conmigo, la salud tuya va a primer. No, que va, Amansio, no, Amansio, cuídese. Está bien, llega, llega. Si te me quieres mucho, te sabe. Cuídese. La salud tuya va a primero. Sí, Amansio. Esa mujer va a acabar con ese hombre. Vamos a echarme el ayuno. Mi amor, pero oye, esos bultos, ¿para dónde que tú vas? Me voy. Pero que tú vas para dónde? Oye, ¿cómo es que para dónde te voy? No, vamos a la casa. Claro que no, suéltame, concha, lo que yo no voy de aquí vivir. Pero es porque tú, porque tú, yo vengo de trabajar, mi amor. Pero como que en el futuro yo vengo de trabajar, mira, con la suña, mira. No, mi amor, pero cuándo es que tú vas, mi amor. Esa es la presentación de mi amor. Pero yo trabajo para darte de todo, mi amor. Pero ¿qué es lo que te hace falta si yo te doy todo, mi amor? A mí tú no me interesa, mira, pasa hambre, ese de ahí, ¿cómo? yo que me la mato trabajando para darle a toda esa mujer y me abandona con esa niña chiquita lo siento por la niña pero es por mi porvenir que debo de hacerlo yo necesito un hombre con dinero y viene este maldito loco a hacerme un show en la calle alante de la gente yo me merezco un futuro mucho mejor ay mi niña ay mira esa abusadora donde te dejó ay mamá al negocio y tú te caigas mi niña ay ese niño ya no llore mamá no llore ya mamá tranquila mi mamá papita aquí ya mamá tú y yo vamos a ir adelante mi niña tranquila mamá esa abusadora papi yo tengo amor si mi amor yo te voy a dar comida cuando llegue a la casa tú sabes que este es lo muy importante que yo tengo en la vida mi amor mira donde hemos llegado sin la presencia de tu madre mira estamos lejos ya gracias a dios mira ven vamos a entrar para casa ahora mamá papi yo te amo papi si mi amor yo te amo mucho también estoy orgulloso de ti mi niña pero es una niña tranquila porque yo tengo que vivir mi amor oíste te quiero te amo mucho mami mami hola mi amor como lo pensaste papi me llevo a tomar un helado ay que bueno y le queda a tu helado pero te pesa si te gustó mucho si ay que bueno y entonces por fraylee que se te hace joven una pregunta hola como estas joven y ahí no es que vive fraylee fraylee claro fraylee no no ya no vive aquí ya pero hace mucho que no vive aquí ya pero hace mucho que no vive aquí ya y en serio no pero ese tipo vive en un cazón que esta para allá arriba si me abandré aquí yo necesito verla tu necesito verla claro que si ese tipo consiguió una mujer que lo tiene cicalado lo tiene con los de todos una mujer claro lo tiene con los de todos esa mujer esa mujer ella como que viaja porque el tipo la mujer del conflicto que lo abandonó en aquel tiempo yo me digo y donde es para allá arriba que vive entonces ya tu sabes mira a ver en la casa número 10 la mujer allá arriba un cazón la más bonita allá arriba está bien gracias ahí tu vas y tocas ya te vas a atender está bien gracias ok pues si mamá tenemos que hacer un viaje tu sabes para que la niña te disfrute un poco tu sabes que ha pasado por muchas para que ella se relaje un poco tenemos que ver si vamos para la playa o para algún lado si para ella o sea no tu sabes pero para donde tu quieres ir mi amor cuando tu quieres ir mi amor para río si para río quiere que te lleve fuera de aquí o ya fuera verdad te habamos llevado mi amor tu sabes que gracias a dios no nos hemos superado gracias a dios vamos a estar bien con el nombre de dios es normal o sea las parejas pasan por cosas si sabes que uno puede superarse pero gracias a dios nosotros tres estamos bien no es la puerta que está tocando si 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 y Freddy se encuentra yo lo gusto la esposa como que la esposa la esposa la esposa la mamá de la niña gustamelo por favor pero yo no te pasaba y quiero ver a mi hija también yo no me he pasado en que taladria si no me he estado en casa pero quiero ver pero quiero ver a mi hija también pero es que Freddy no ha estado claro que si no gustalo el vecino me dijo que lo que pasa aquí y que tu busca aquí no usted me abandonó a mi hija usted me abandonó esa es la mamá de mi niña la que se hizo cargo de ella y la cuidó usted me abandonó con mi hija fui yo que la parís usted me abandonó con mi hija usted me abandonó con mi hija mira cuando has crecido no toques a mi hija pero es que ella es mi hija yo porque la parís la abandonaste la abandonaste la abandonaste la abandonaste tú no me abandonaste tú no me abandonaste tú no me abandonaste tú no me abandonaste ella te abandonó mi amor así que vete de aquí no queremos saber nada de ti vete cierre la puerta ya mi amor ya mi amor no pasa nada no pasa nada mami no 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 ella siempre va a ser tu mamá o mi hija sí ay dios mío perdí mi familia por estar egoísta y ahora qué voy a hacer perdí mi hija también por estar egoísta dios mío por estar detrás del dinero yo no tengo nada lo único era mi familia y ahora sí lo perdí todo por completo ay dios ay dios ay dios ay dios